Los ciudadanos nacidos en febrero y marzo serán los integrantes de las mesas directivas de casilla en el proceso electoral 2017-2018, de acuerdo con el sorteo del mes, que será tomado como base para la insaculación de quienes contarán los votos. La estrategia de capacitación electoral consiste en que los nacidos en el mes sorteado y el que le sigue, deberán ser tomados como base para la primera insaculación a realizarse el 4 de marzo próximo en los 300 consejos distritales. En un comunicado, se informó que por primera vez se contemplará a todas las personas mexicanas que obtuvieron otra nacionalidad, así como a quienes consiguieron la mexicana por naturalización. El consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, señaló que a partir de este sorteo empieza el proceso aleatorio de integración de las casi 155.000 mesas directivas de casilla, con una lista nominal de 88.4 millones inscritos al padrón electoral. En la misma sesión, los consejeros electorales aprobaron los informes anuales que las comisiones y el Comité de Planeación Institucional rinden al Consejo General del INE sobre el desarrollo de sus actividades durante 2017. Notimex.